Hola, mi nombre es Omaira Sánchez y soy estudiante del Máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense de Madrid. He realizado mis prácticas en la Escuela de Caminos y Canales y Puertos de la UPM. Seguía lo que distingue a la UPM y en concreto a la Escuela de Caminos es la formación de profesionales altamente cualificados y competitivos a nivel internacional y que tiene como misión ofrecer una formación de excelente para preparar ingenieros de amplia base con sólidos conocimientos en ciencia y tecnología, intensificando en una o varias áreas del ámbito de la ingeniería civil y de los materiales. En este video voy a destacar lo más importante de mis prácticas que son consideradas por la universidad como una oportunidad estratégica para enriquecer la formación de sus alumnos y mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Durante estos meses de práctica, mi trabajo se enfocó en desarrollar una memoria de sostenibilidad para la Escuela de Caminos, la cual consistía en un análisis de las áreas de actuación como es la docencia, investigación, gestión e impacto en la sociedad y la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los efectos económicos, ambientales y sociales. Para la elaboración de la memoria, se ha realizado en conformidad con los estándares GRI, que es el estándare más reciente propuesto por la Iniciativa de Reporte Global. Estos estándares son elegidos por su reconocimiento a nivel internacional. Este documento es la primera memoria de sostenibilidad de la Escuela de Caminos, que corresponde a los periodos 2018-2019, 2019-2020, donde se incluyen datos anuales, indicadores del curso académico, alumnos matriculados, cálculos de las emisiones, etc. Por otra parte, compartí experiencias con el Grupo de Cooperación de la Escuela de Caminos, que viene trabajando en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos está Solidaridad e Ingeniería, que tiene como objetivo promover la cooperación para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. También están los TFG y los TFB en cooperación, para el desarrollo que corresponde a la elaboración de trabajo de fin de carrera. Estos presentan una oportunidad para desarrollar competencias y capacidades en el marco del desarrollo. Los nodos ODS, integrados por un equipo de estudiantes, personal de administración y de servicio y profesorado, que está comenzando a trabajar para promover acciones que transformen a la escuela y el campo en un espacio sostenible e inclusivo. Y actividades como es el caso de Caminos sin Plástico, que es una iniciativa que nace en la Escuela de Caminos. También están los Lunes Solidarios, que al final lo más bonito de hacer este tipo de actividades es el aprendizaje personal que te llevas contigo y los momentos compartidos con los demás. Y ya, para terminar con este video, me gustaría agradecer a mi tutor Sergio Álvarez, a Miguel Marchamalo, coordinador del grupo de cooperación, a los estudiantes becarios de Caminos, con quien compartimos estos meses de práctica, y a toda la gente del máster por darme la oportunidad de realizar mis prácticas en la Escuela de Caminos. A lo largo de mi práctica, creo que he aprendido mucho, ya que ha sido una experiencia gratificante aplicando los conocimientos adquiridos en el máster.